El compositor brasileño Egberto Gismonti y la traducción es una traducción de Pedro Aznar y esta canción es Agua y Vino Todos los días se paseaba secamente por el huerto y bajo el sol La hora muerta, piedra muerta, la agonía y las naranjas bajo el sol La vida iba entre ese muro y las paredes de silencio Y los canes en tinelas de sus sueños no dormían Veían sombras de cal en las sombras del jardín La luna muerta, noche muerta, viento frío y un rosario ante el portón Y un incendio amarillo y provisorio consumía el corazón Y comenzó a buscar por entre las hogueras lentamente Y su corazón ya no temía las llamas del infierno Y las tinieblas sin fin Habría de llegar el amor Muchísimas gracias 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 Gracias